Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí como todos los sábados transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido Gaby. Muy buenas tardes, Santo. Y buenas tardes a todos los que nos siguen, como siempre, a través de esta pantalla, llevándole todo el contenido de la comunidad universitaria a sus hogares. Estamos terminando el mes de junio y empezando el mes de julio tan ansiado porque se acercan las vacaciones de invierno con muchas actividades para hacer y nosotros con mucho contenido en este Portal 11. Comenzaremos este portal con la sexta entrega de nuestra serie Guahuitas. Nuestros changuitos desenchufados nos cuentan cómo juegan con la fauna. En el segundo bloque nos visita en nuestros estudios el licenciado Gastón Segura, Secretario de Bienestar Estudiantil, quien nos contará sobre las novedades en becas y actividades deportivas. En el tercer bloque viajamos con mi pueblo a Selva. En este nuevo capítulo aprenderemos más sobre el cooperativismo y la economía social de esta zona gracias al licenciado Jorge Silvetti. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo capítulo de Guahuitas para seguir aprendiendo con estos changuitos desenchufados, Anta. Hablando de las vacaciones de invierno siempre, pensamos qué hacer con los chicos justamente en este tiempo libre y aquí en Guahuitas puedes resolver ese problema. Te dejamos con un capítulo más de Guahuitas, changuitos desenchufados. ¡Suscríbete al canal! La equinoterapia es un tipo de terapia que se hace a chicos con capacidades diferentes o con algún tipo de problema con el uso del elemento que en este caso sería el caballo. Me llamo Mayra Méndez, tengo 28 años y soy mamá de un niño con parálisis cerebral que viene, asiste aquí, él tiene 10 años. Él hace 8 años más o menos que viene para acá y lo he empezado a traer porque me han recomendado que era muy bueno para él y gracias a esto él se ha comenzado a sentar, a mantener la cabecita cuando antes no lo hacía. Iba a rehabilitación pero no lo hacía, no lograban eso y con equinoterapia han logrado que él se siente, que mantenga la cabecita y después que dé sus primeros pasos los ha dado ahí con el caballo prácticamente. El tema de que Fran tiene una obsesión compulsiva, entonces yo quiero bajar un poco eso y yo creo que sí, me ayuda un montón esto, el tema de la rehabilitación con los caballos. Mateo a los dos años se le ha diagnosticado trastorno generalizado del desarrollo, una cuestión neurológica dentro del aspecto autista. Entonces a partir de ese momento ha empezado un camino de terapias y otras cuestiones para tratar de lograr un mejor desarrollo en general de él. Siempre le ha llamado la atención los caballos y dentro de todas las terapias que él hace, el mismo neurólogo nos había recomendado buscar otras alternativas, no solamente lo que tenga que ver con consultorio, sino también algo más al aire libre o que tenga que ver con lo físico. Y hemos descubierto que existía esto en Santiago, es una escuela de equinoterapia, digamos, y a partir de ahí, juntando esas dos cosas entre lo que le gusta a él, los caballos, y esto que le hace bien, hemos empezado a venir para acá y bueno, por suerte le gusta mucho y el ámbito y el ambiente es muy lindo también. Bueno, vamos a levantar, uno, dos. Se trabajan muchas cosas, más que nada, no tan solo el tema de los problemitas motrices, sino otras cosas también, por ser el tema de las obsesiones, por ser que tiene Frank. Digamos, cómo influyen los caballos sobre los chicos tiene que ver sobre todo en el movimiento del caballo, que transmite, digamos, al cuerpo, el movimiento de los caballos transmite al cuerpo. Ese movimiento, digamos, permite cierta tranquilidad y relajación. El caballo lo que hace es tonificar, digamos, los músculos de los niños, y hace que eso se endurezca para que ellos puedan tener, para que él, por ejemplo, que en el caso de él, que se ha aprendido a sentar, a mantener la cabecita, eso ha hecho el caballo. El calor corporal del caballo es mayor al nuestro y el calor corporal es lo que hace que trabaje, por ejemplo, el chico con parálisis, lo estimula a los músculos esos que no están activos. El chico con parálisis, por darte un ejemplo, cuando termina una terapia bien hecha, el chico baja y las piernas se les empiezan a temblar como si fuera que han corrido una barbaridad. Incluso se lo sienta, por ejemplo, en la cruz al chico con parálisis, el chico con parálisis al sentir el movimiento del caballo siente como que él está moviendo las piernas. O sea, todo es dependiendo de la patología que tenga. Hay chicos, por ejemplo, otro tipo de patologías que más el caballo hace con el jinete, hace más un tipo de recuperación más social, como que se integra más al chico. Hay chicos que le hablan al caballo, que vienen y los abrazan cosas que no hacían con otras personas, lo hacen con los caballos aquí. Sí, o sea, hay algunos que tienen más que nada unos beneficios más sociales y a otros que sí tienen beneficios físicos, fisiológicos. Y bueno, después en la mayoría de los chicos, obviamente que siempre hay un cambio psicológico ahí. Lo que hacen ellos es tratar de calmar esa ansiedad que generalmente tienen, por lo menos en la patología de él. A partir de ahí ellos hacen, subiéndose al caballo y con la ayuda de los terapeutas y de los colaboradores que tienen, van haciendo juegos, distintas actividades del río del caballo, digamos en un tiempo prolongado y siguiendo pautas que hacen que a ellos les transmita cierta tranquilidad y les gusta, como si fuese un juego más. ¡Suscríbete al canal! Los invitamos a que vayamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más Portalunce.